Nada más te seguí para ver que no me tocaras en la siguiente select, ojalá entre en la partida de una y te intenten así como tú con Sibir. Lo peor es que no sé cuál era su nickname. Ah, sí, es cierto, en esta select champ es verdad, desde un principio se estaban flameando. De hecho, el Pyke me dio follow y dijo, ¿tú eres el troll? Y le dije, no, yo no soy el troll, ¿quién sabe por qué se están flameando en select champ? Yo, la verdad, mejor ni preste atención. Pero creo que el Kha'Zix era el que sí estaba flameando bien, cabrón. Estaban diciendo, no, es que el Unlucky es bien pendejo. Y bueno, sí, el Unlucky este, bro, quedó 1-11. Yo estaba viendo la partida y yo dije, pues es que no veo nada raro, un Kane top. Pues a lo mejor lo estaba flameando porque es algo antimeta, pero, güey, estamos en pretemporada. Y también, ¿qué tiene de malo? Un Kane top, al final de cuentas, puede ser útil y se ha visto mucho. Maló que fuera una Yumi top, ¿no? Maló que fuera una Yumi top, ahí sí es, oh, güey, chale, qué pedo, ¿no? E independientemente, si lo juega para ganar, pues algo le va a sacar. El bro es Smurf. Nivel 35, Platino 1, yendo a Diamante. Smurf, entre comillas, debe ser un Smurf como yo. Si yo me pongo a jugar en una nueva cuenta, voy a llegar a Platino Diamante, pero ahí me va a empezar a costar más trabajo y voy a empezar a perder más, igual que esto. Pero esta gente se siente la gran cosa y ve. Aquí perdió 8-4, dices, bueno, está normal. Y luego, luego aquí hay un 1-9 en una ranqueta. Lo estompearon, lo hicieron cagada. Y por una partida, que a mí no me estompearon, pero no hice mucho, se ponen todos locos. Y si nos vamos más atrás, le vamos a encontrar, igual, partidas horribles. Y así, todos somos así, todos tenemos una buena partida, unas malas partidas, pero estos bros se ponen súper intensos. Y lo peor es que, men, estás Smurfeando. ¡Cállate! Estás Smurfeando. ¡Cállate! Si eres tan bueno, ¿por qué lloras en una partida? Si eres tan bueno, ¿sabes que vas a perder en alguna y que vas next? No son tan Smurfs como parece. Los que son Smurfs, Smurfs, si pierden, van a la siguiente y pum, no pierden el tiempo escribiendo, van a lo que van. Pero, ay, solamente es gente queriendo llegar otra vez a diamante en nuevas cuentas. Pero, cuando llegan a su pick elo, es decir, diamante platino, ya no pueden más. Y si se hacen cuenta, chiquitos, ¿por qué no tienen el mental para mantener el suelo? Exactamente, y porque, claro, porque lo mismo que siempre digo de cuando juegas en normales, es que se siente bien y deberías de sentirte mal por sentirte bien de estompear normales. Porque, obviamente, estás jugando contra gente que no tiene el mismo nivel. Aunque vayas contra otro diamante, es una normal, no va a dar el 100% de su habilidad. Y es lo mismo, si tú juegas en una nueva cuenta, vas a primero jugar contra oros, platinos, platas, te vas a sentir el rey. Y cuando llegas a tu pick elo, te empiezas a estresar porque no puedes más. La gente se pone bien intensa. Dice, mira Discord, ahí voy. Oh, por Dios, ¿de quién es ese historial? Uf, es el Kane. Es el Kane, ok. Digo, y sí, y sí, ¿vale? Le va mal, le va mal. A todos nos va mal. A todos nos va mal. Tú tienes un historial peor. Yo he tenido un historial peor. Todos hemos tenido un historial peor. Que sí, que te toque un bro que trae una racha de derrotas, está culero. Pero al final de cuentas, nadie, 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 está exento de cagarla. Nadie, 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 nadie. Así como ahorita tiene una racha de derrotas, quizás después tenga una racha de victorias con Kane Hungla, con Kane Top. Dice, mi historial no está tan mal. Quiero ver el historial de toda tu vida, bro. Quiero verlo. Aparte, un Loki, un Loki juega en diamante. Tú eres oro. Cállate. Yo no estoy hablando de tu historial actual. Yo estoy hablando de que en algún momento todos nos ha ido de la verga. Y yo también me pongo loco así de, no, este voy a estar troleando. Pero independientemente de eso, yo reconozco también mis errores. Y también me quejo y me miento yo mismo a la madre. Que hablemos de un Loki, no tiene tanto sentido. Porque el Flammer era el Kha'Zix. El Flammer es el que tenemos que mentarle a su madre. Por sentirse lo mejor cuando ni siquiera está jugando en su elo.